¿Qué es la Universidad de Los Andes? La Universidad de Los Andes 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 y la forma como las presento en esta charla es sin ninguna programación. Utilizo programación en mis cursos regulares, pero he tenido sobre todo en los cursos de educación continuada una variedad de asistentes, geólogos, ingenieros, inclusive abogados ambientales, tuve médicos, toxicólogos y recientemente antropólogos. De manera que muchos de ellos no tienen reconocimientos en programación, de manera que si utilizo, puede ser una fórmula extensa, pero copiar y pegar, que es lo que muchos hacemos en nuestras hojas de cálculo electrónico. Y también déjenme traer esta frase de nuestro escritor Gabriel García Márquez, que trata también con la simplicidad, Nuestro deber es descubrir los privilegios de la simplicidad, recientemente fallecido este año. Muy bien, y comencemos con, perdón, ok, sí, una solución muy sencilla. Si ustedes tienen dos pozos, el de la izquierda y el de la derecha, puede ser que en el de la izquierda tengan una fuente potencial de contaminación. Tenemos muchos problemas con estaciones de servicio contaminantes, productos de combustibles, rellenos, sanitarios, zonas de desechos, y también como veíamos, pozos sépticos o tanques negros, creo que algo así se llama. Pero básicamente nuestras pozas sépticas. Y muchas veces tenemos que, no hay otra opción, localizar un pozo doméstico de aguas abajo. Entonces el Excel puede ser muy fácil, saber aquí el gradiente, la pendiente, y esto lo podemos hacer en Excel. Le dan ustedes la línea de tendencia, el trend line en Excel, y obtienen la ecuación de esa línea. Y esa es la solución para flujo homogéneo, isotrópico, en un acuífero confinado. De manera que una ecuación lineal le da valores a X y obtienen en cualquier punto este nivel. Si no tienen más información que los dos niveles, tal vez es lo mejor que se puede hacer. Hay otras formas de solucionarlo. Y, por ejemplo, si ustedes tienen a una distancia equidistante si dos niveles quieren saber en la mitad cuál es el nivel, pues el promedio de los vecinos. De manera que para espacios equidistantes una forma de hacerlo es el izquierdo más el derecho dividido entre dos. Copiar y pegar. O sea, si puedo manipular esto acá. Y esa no es la solución. Bueno, se me fue para adelante, pero no importa. Entonces, tienen ustedes una referencia circular dado que el nivel de cada punto depende de los vecinos y así sucesivamente. Para solucionar este problema, dependiendo del Excel que tengan, simplemente en opciones Excel, habilitan el cálculo iterativo y solucionan ustedes el problema. Lo estoy haciendo manual. Y esto es básicamente la solución numérica de una línea recta, que es algo demasiado simple, pero es el principio del análisis numérico. Y si ustedes habilitan esta opción y presionan el F9, lo que tiene es exactamente esta línea que se debe aproximar a esta línea recta en forma iterativa. De manera que estamos solucionando numéricamente el nivel de aguas subterráneas, que en este caso es una línea recta. Y después de unas cuantas iteraciones llegan ustedes a la solución. Ahí está. Es una forma ineficiente de hacer una línea recta. Pero para problemas más complejos lo podemos nosotros hacer de la misma manera. De manera que solamente es una fórmula sencilla en una celda copiar y pegar. Vayamos un poco más adelante y repasemos brevemente nuestra ley de Darcy. Y para eso hay muchas formas de hacerlo. Pongamos nuestro mismo ejemplo que puede ser una muestra del acuífero. La llevamos al laboratorio. La ponemos en ese dispositivo. Nuestro permeámetro. Voy a ir rápido que seguramente sea repaso para todos nosotros. Hacemos pasar el flujo a través de esa sección A. Medimos la distancia delta X donde ocurre el cambio de cabeza hidráulica o carga hidráulica. Y esta es nuestra ley de Darcy. Una ecuación muy sencilla con frecuencia es deseable utilizar por unidad de área que es nuestra descarga específica. Y si tenemos la porosidad la porosidad eficaz de este suelo podemos calcular la velocidad de transporte. De manera que podemos recrear esta ley de Darcy este experimento en hojas electrónicas. y aquí están. Utilizo el verde para entradas de datos el amarillo para salida y pues aquí simplemente le cambian ustedes por ejemplo el nivel H1 H2 y tiene pues la respuesta. Trae otra forma de hacerlo que tiene sus ventajas para problemas complejos que es picar con el ratón y arrastrar quien sea el nivel izquierdo o el derecho y obtiene cuál es el caudal que está saliendo. De manera que es una algo realmente una propiedad del Excel muy interesante la he utilizado desde mis cursos hace más de 20 años pero resulta que esto funciona muy bien para Excel 2003. Quienes han tomado mis cursos viejos pues en el Excel 2007 y nuevo 10, 13 no funciona de esta forma pero siempre hay una solución y aquí hay un complemento que lo pueden ustedes bajar y en este caso si ustedes pican aquí en presentación sale una ventanita y hace prácticamente lo mismo. Escogen ustedes bien sea el nivel de la izquierda o el de la derecha y es una forma sencilla de utilizar la ley de Darcy simplemente con el ratón en esa ventanita de izquierda o de derecho y obtienen ustedes pues en forma directa el caudal también lo pueden hacer en forma inversa para obtener la conductividad hidráulica. Vayamos un poco más adelante y en nuestro ejemplo si tenemos nuestra conductividad hidráulica y la velocidad eficaz pues pueden calcular cuál es la velocidad de transporte y cuál es el tiempo de tránsito de una partícula entre estos dos puntos y eso es muy sencillo es una ecuación lineal y resulta para este ejemplo específico que son mil días un poco menos de tres años y el tiempo es también una medida de riesgo si tienen un tanque escéptico veíamos que dos, tres años puede ser un tiempo suficiente riesgos bajos si tienen un hidrocarburo volátil el riesgo puede ser medio pero si tienen un contaminante persistente el riesgo puede ser alto ahora una forma de hacerlo es fijar el delta de tiempo por ejemplo cinco días y ver qué tanto se desplaza en esos cinco días las ecuaciones son también muy sencillas de manera que esta partícula que está aquí son simplemente escoger los gráficos del Excel no hay nada de programación y aquí se tiene la actualización de la posición y del tiempo de esta partícula de manera que si presionan F9 ustedes ven el movimiento de la partícula estamos modelando numéricamente el transporte advectivo en un medio homogéneo es muy sencillo y obviamente que tenemos nuestros mismos mil días que con una sola ecuación lo obtenemos pero si complicamos esto un poco más y hagámoslo aquí con el experimento así pero con un permeámetro de un tamaño específico y con cinco muestras de suelo diferentes nuestra cabeza hidráulica en cada setita también es un promedio para este caso es un promedio ponderado en los vecinos pero sigue siendo una sola fórmula la copiamos la descarga específica específica es la misma la velocidad también solamente una línea adicional para ver dónde está esta partícula y pongamos aquí una cabeza en este una cabeza hidráulica una carga hidráulica aquí a la izquierda utilizando esta fórmula de manera que es iterativa para este ejemplo sencillo son apenas cuatro iteraciones y ahí tenemos la solución de la carga hidráulica si tenemos un delta de tiempo fijo aquí y nuevamente presionamos F9 ustedes pueden ver el movimiento de la partícula dependiendo del gradiente por velocidad conductividad ahí digamos que va lenta en forma relativa sigue ahí más o menos a la misma velocidad pero fíjese lo que ocurre cuando pasa a otro medio se incrementa la velocidad ahí se incrementa mucho más y otra vez despacio de manera que hemos modelado el transporte advectivo por rastreo de partículas en un medio pero genio por diferencias finitas en una dimensión que ya está complicado mencionar y si lo hacemos en una dimensión lo podemos hacer en dos dimensiones ¿no? vayamos más adelante en dos dimensiones la descarga en x y y la velocidad en x y y y el transporte desde este punto hasta este punto lo hacemos exactamente en la misma forma como se hizo en una dimensión vamos a utilizar esta propiedad para otros cálculos más adelante no quise comenzar con el ciclo hidrológico pero veamos un poco del ciclo hidrológico por métodos numéricos que es lo que acabo de explicar en una dimensión podemos hacer algunas apreciaciones de cambio climático la parte de sostenibilidad hay diferentes formas de decirlo y el ciclo hidrológico lo pueden ustedes ver en muchos libros algo parecido a lo que está aquí la lluvia escorrentía superficial infiltración almacenamiento de aguas subterráneas interacción con el medio ambiente manantiales interacción con ríos con humedales flujo regional evaporación de lagos mares evaporación de cuerpos de agua evaporación de tabla de agua somera transpiración de las plantas y uso de agua subterránea de manera que esto si está en equilibrio puede ser un ecosistema muchos ecosistemas dependen de o muchas del agua subterránea y también aquí le incluí otras especies algunas aves dependen de la agitación ribereña que veíamos pues también en esta parte de territorio de la presentación anterior y también algunos peces a listazo dependen de esta zona de transición entre el agua subterránea y el agua superficial donde hay nutrientes químicos en fin es una zona la zona hiporreica realmente toda la parte biológica que no manejo pero este tipo de figura de caricatura de modelo conceptual si le damos dimensiones lo podemos modelar en Excel también este es el ejemplo anterior dándole valores de conductividad hidráulica de infiltración en milímetros por año aquí la abscisa X los delta X la infiltración en cada celdita el nivel en el río en el humedal la resistencia hidráulica que hay entre estos cuerpos de agua y el acuífero el inverso de la resistencia hidráulica nuestra conductancia líquens en inglés la taza de orbeo realmente pozos en una dimensión no existen sería como un canal consumidero podríamos decir en una dimensión el fondo del acuífero variable el espesor saturado variable la transmisibilidad que depende del espesor saturado y podemos tener una interfaz de agua dulce y agua salada que aquí se calcula o la calculo por el principio de Baden-Gayben-Hertha y finalmente nuestra cabeza hidráulica con las fórmulas anteriores de manera que se pueden hacer muchos ejercicios digamos aquí la infiltración de 200 milímetros por año si varía únicamente 10% muchas veces el error en un balance hídrico es el 10% o más pero supongamos que varía la infiltración en 10% bien sea por cambio climático o deforestación nos sirve el Excel o las hojas de cálculo para ver cuál es el efecto pues ahí vemos que el manantial desaparece obviamente hay menos interacción con los cauces superficiales puede llegar a desaparecer la interacción entre un humedal o un río que queda un canal como decíamos en la conferencia anterior y solamente con disminuir el 10% de la infiltración podemos hacer por ejemplo si elevamos el nivel del mar acá ahí está lo elevé 4 metros mucho pero para que vean gráficamente por lo menos que varía un poco y podemos bombear nuestro sumidero nuestro pozo y lo mismo haciendo uso de la misma fórmula que veíamos con F9 ahí tienen el descenso y pueden ver aquí el cono invertido y la parte de salinización por inclusión de agua salada de manera que se puede hacer en una dimensión muy fácil se puede también hacer en dos dimensiones y en cuasi tres dimensiones también como lo vamos a ver un poco más adelante pruebas de bombeo y por pulso bueno veamos aquí que es una prueba de bombeo y básicamente una prueba de bombeo en el campo es medir el abatimiento en función del tiempo como está aquí y en función de la distancia de cualquier punto del pozo de bombeo aquí no quiero entrar en detalle en fórmulas pero aquí tenemos la fórmula para acuífero confinado la copiamos y la pegamos en toda la hoja electrónica utilizo dos hojas ok una para calcular el abatimiento y otra el parámetro u que depende del tiempo se puede hacer también todo en una sola hoja de cálculo de manera que es muy fácil poder ilustrar aquí el bombeo radiado y veamos la solución clásica para pruebas de bombeo donde tenemos aquí nuestro caudal de bombeo la distancia del punto de observación al pozo de bombeo y nuestros datos de tiempo abatimiento aquí tenemos tiempo contra abatimiento que son estos puntitos y en la misma gráfica la curva típica para acuífero confinado o la curva de Tais y simplemente la he sacado de la literatura también se puede calcular si tienen acuífero semiconfinado libre penetración parcial pues pueden colocar los valores típicos y donde obtengo yo del ajuste gráfico en este caso es la transmisibilidad y el almacenamiento y simplemente picando en el primer punto arrastrándolo con el ratón ustedes pueden apiar la figura en fin así era como hacíamos hace 30 años de la superposición de curvas lo pueden hacer manualmente aquí en estos dos puntos cuando tienen una prueba o veo rara que únicamente se le ajusta a una parte pues pueden ajustar únicamente esa partecita que les interesa que obtienen en la parte inferior los parámetros hidráulicos también hay métodos automáticos este está en la literatura donde hay una hay que dar un valor inicial de transmisidad de almacenamiento esta es la misma prueba anterior y utilizo dos hojas electrónicas uno para calcular esos coeficientes de sensibilidad y otro la ecuación detalles y aquí tenemos el error entre los datos calculados y los datos observados de manera que si ustedes ven aquí nuevamente con F9 ahí va acercándose a la solución pero muchas veces cuando está cerca la solución principia saltar arriba abajo pero ustedes lo ven ¿no? entonces cuando cuando está eso pues dejan de presionar F9 hay un factor de relajación eso es algo nuevo no lo tenía la 1 se coloca menor que 1 y usualmente con punto 9 es suficiente y vuelven a presionar F9 hasta que tienen ustedes el ajuste y ahí tienen en la parte inferior el error pueden utilizar pues cálculos estadísticos también hay buenos paquetes en el Excel quien conozca el Solver es excelente y tienen ustedes la transmisidad y el almacenamiento podemos hablar aquí mucho de pruebas de bombeo por ejemplo en acuíferos libres la solución de Newman donde hay un drenaje diferido primero se ajusta la parte inicial de la curva ahí está a veces es un poquito hay que ser muy cuidadoso en ese ajuste y obtienen la transmisidad y el coeficiente de almacenamiento en condiciones elásticas ven que curva es o la leen aquí a la izquierda ponen aquí el valor y obtienen la conductividad hidráulica horizontal y vertical después ajustan la parte final ahí está y obtienen la porosidad eficaz rendimiento específico Newman hace unos tres años mejoró estas curvas considerando el flujo en la zona no saturada que también está en la literatura de manera que es relativamente fácil poner aquí o si quieren ustedes con almacenamiento en la parte semicrocinada quienes conozcan el libro de Walton Cruzman y Reeder y muchos otros se pueden modelar fácilmente analíticamente pruebas por pulsos inclusive las llamamos pruebas por bateo pero desde hace un par de años que consulté precisamente con Jesús ya se está acostumbrando a llamarla pruebas por pulsos donde básicamente aquí tenemos el pulso cuál es la elevación inicial tiempo contra cabeza y aquí tienen tiempo contra cabeza normalizada y si utilizamos por ejemplo la ventanita en un excel ahí aparece y lo mismo con el ratón escogen pues aquí únicamente hay necesidad de colocar una el segundo ahí va para abajo después para la izquierda y listo ahí está la interpretación y tienen acá la conductividad hidráulica damos un ejemplo en Bogotá ahí en la cordillera de los Andes es una geología bastante compleja pero en forma generalizada la parte plana son más que todo limos y asillas hay algunas arenas localmente algunos acuíferos pero el principal acuífero son los afloramientos que se ven aquí que son areniscas que están por debajo de este depósito cuaternario lagunar ustedes ven que el área de recarga es muy muy baja por aquí hay cantidad de fallas en fin pero esta es una fotografía aquí hay una gran falla la falla de Bogotá fíjense que los estratos están casi verticales y la parte plana que es nuestra formación sabana nuestros acuíferos no acuíferos depósitos cuaternarios porque realmente hay algunas arenas que tienen poca importancia desde el punto de vista biologológico y esto es una prueba de orbeo que se realizó fue uno de mis primeros trabajos hace 30 años o más y básicamente era para ver cuál es el cono de influencia teórico que ustedes pueden ver aquí dos horas un día diez días un mes en un mes el cono de influencias total el diámetro son más o menos 15 kilómetros teníamos agua surgente por encima del nivel del terreno como medio de 20 metros hoy en día tenemos miles de pozos de manera que la parte de sostenibilidad crítica los abatimientos en muchas partes ya superan los 100 metros de manera que también la cantidad de pozos secos literalmente que quedan en el aire son muchos la subsidencia también rompiendo la zona de filtros y no son uno ni dos pozos son decenas tal vez cientos de pozos los que han sufrido pero esto más que todo fue para mostrarle a las autoridades ambientales pues esta parte de sostenibilidad desde el punto de vista sencillo aunque se han hecho modelos numéricos y lo que se hizo fue en hojas de excel básicamente nuestra ecuación de Thais y ver aquí el cono de influencia a dos aproximaciones Thais y Jacob después de un día cinco días treinta días un año de manera que también es muy útil verlo de esa forma el principio de superposición que es ideal para hojas de cálculo electrónico el principio de superposición es la propiedad adictiva en el tiempo y en el espacio de los sistemas lineales y aquí tenemos la solución de TIEM de TIEM para el estado estacionario aquí están las condiciones hidráulicas pero básicamente aquí tenemos un pozo que tiene cierta tasa de bombeo y está localizado en este XY de manera que es una sola fórmula copiar y pegar después tomamos toda esta hoja de cálculo y la pegamos en un segundo pozo obviamente con diferente tasa o la que nosotros queramos simular y en otra localización aquí tengo cinco pozos y pueden tener todos los que ustedes quieran y aquí flujo regional con su gradiente en XY y la solución es la suma de las hojas anteriores de manera que es muy sencillo y estas son las gráficas no utilizado nada simplemente escoger las gráficas del Excel dos dimensiones tres dimensiones si quieren ustedes pues la intervención de los pozos y también tienen la cabeza hidráulica pues obviamente ahí numérica el caso de pruebas de bombeo aquí está la esta es un procedimiento que está en la literatura es la misma prueba inicial donde tenemos aquí nuestra fase de bombeo caudal constante cinco mil metros cúbicos por día y aquí la recuperación los datos de tiempo abatimiento aquí estamos en un pozo de observación si tienen ustedes el pozo bombeo tienen que incluirle las pérdidas aquí está el abatimiento contra el tiempo y aquí un tiempo adimensional y el abatimiento dividido entre el caudal el asterisco quiere decir el abatimiento sin pérdidas y pueden ustedes con este procedimiento esto es superposición ajustar por ejemplo a esta parte y les queda la recuperación ajustada el valor de transmisibilidad puede ser el correcto pero se puede utilizar el ajuste de toda la curva puede ser una prueba intermitente una prueba por escalones yo no sé por qué no se utiliza yo utilizo muchísimo este procedimiento porque pues sirve para ajustar tanto la prueba de bombeo normal como prueba por escalones pruebas intermitentes y aquí ajustan absolutamente toda la prueba y tienen su transmisibilidad y almacenamiento yo tengo cientos tal vez de ejemplos de pozos de bombeo esto es en un pozo aquí instalamos un intag del intraductor de presión la etapa de bombeo pozo pequeño la recuperación y pues le recomendamos al dueño de pozo por favor no prenda el pozo durante la recuperación pero no decidió prenderlo cinco minutos se tiró la prueba dañó la prueba de bombeo pero con este procedimiento pues la ajusta uno y tiene su transmisibilidad almacenamiento y el coeficiente de pérdidas del pozo esto es superposición en tiempo y espacio nuestra ecuación de Tais de manera que tenemos un primer pozo que comienza aquí están la localización la tasa de bombeo comienza en el tiempo cero nuevamente copiar empastar el segundo pozo comienza 30 días y así después y así sucesivamente tengo cuatro pozos de manera que vayamos aquí un poco más rápido comienza el primer pozo a los 30 días entra el segundo a los 60 días se me escapó a los 60 días el tercero a los 90 días el cuarto y si quieres más de manera que puedan ver el efecto en el espacio y en el tiempo estos son modelos totalmente analíticos la programación pues yo soy de la época de Fortra todavía lo utilizo pero no era muy complicado pero esto es más sencillo mareas que veíamos en una pregunta esta mañana utilizo dos hojas de cálculo uno cuando la marea sube en una condición de frontera y otra cuando baja entonces puede uno ver la parte de atenuación de ondas ay perdón chispotión aquí está sube después de una ustedes pueden ver aquí la disipación de cabeza después de 1.2 días baja y ahí ven la atenuación de la onda inclusive esta parte de almacenamiento cuando sube y baja también es una capacidad depuradora del acuífero porque tiene un tiempo de almacenamiento y otro donde sale nueva y hay depuración de vanas esto es un poco más complejo pero bien interesante porque aquí es superposición si necesitan más pozos copiar y pegar aquí tengo tres pozos y también partículas este es adaptado en un caso real la dirección natural es en esta dirección o sea al noroccidente noroeste y el problema fue que hubo una contaminación de de hidrocarburos en realidad en cierto punto y después de casi tres años resultó contaminado el pozo más lejano de manera que pensábamos que había una contaminación pues adicional y utilizando aquí el delta de tiempo exactamente el mismo procedimiento de una invención ustedes le pueden colocar el color que quieran a las partículas de opciones de excel y cuando llega al pozo le disminuye el delta de tiempo si no comienza a saltar alrededor del pozo pero nuevamente ustedes lo ven y fíjense que curiosamente en el transporte advectivo lo que viene de esta zona no lo captura estos pozos se va para el pozo más lejano vayamos un poco más rápido de manera que desde el punto de vista de riesgo también es muy útil este tipo de modelos y nuevamente fórmulas analíticas aquí es algo semi analítico porque utiliza intervalos de tiempo discretos este es un caso real que tal vez los que han tomado mi curso esto le he cambiado el nombre por asunto de confidencialidad pero es en una estación de servicio en Bogotá y viene el flujo es en esta dirección perpendicular aquí a esta línea de partículas y aquí adicionalmente en este punto rojo utilizo dispersión por caminata al azar ahí hay 100 puntos lo lógico era haber ubicado el pozo de remedial o de bombeo en esta zona pero esto es otro propietario y únicamente nos dejó colocarlos en una esquina de manera que no es tan eficiente ustedes ven ahí el transporte efectivo la dispersión y no es eficiente porque bombeamos partículas azules o no contaminadas aquí nuevamente disminuye el delta de tiempo ustedes pueden ver ahí la dispersión y desafortunadamente no se pudo capturar todo con un solo pozo algo se pasa donde los vecinos pero también se puede incluir pues obviamente contaminación esto es seguimiento inverso de partículas que sirve para definir zonas de captura zonas de protección ese de aquí hay un pozo y pongo partículas alrededor del pozo al comienzo un delta de tiempo corto para aproximación después ya mucho más grande y en función del tiempo tienen la zona de captura cuando tienen varios pozos o tienen un pozo contaminado esto sirve para lo que hoy en día se llama hidrogeología forense que tiene muchas fuentes de contaminación y resulta que el culpable fue usted esto se ha utilizado también utilizamos mucho resistividad para localizar pozos en Colombia en Ecuador en Venezuela y esto es resistividad la resistividad básicamente es la medida de la resistividad por inyección de corriente y tenemos aquí la resistividad aparente que son los datos de campo en función de la separación de electrodos y en la misma gráfica nuestro modelo de capas de resistividad del terreno de manera los que no están familiarizados con esto es muy parecido a lluvias correctas que si varían el valor de la entrada en esa misma proporción le varía el valor de la salida si cambia la altitud en esa misma forma varía la salida el hidrograma unitario básicamente pero aquí es aplicada resistividad y para interpretación variamos un poco más rápido digamos si son cuatro capas pues ajustan ustedes la profundidad y la resistividad visualmente hasta que les salga pues un un modelo que sea factible modelos numéricos ya hemos hablado de modelos numéricos pero vamos a hacer un modelo en dos dimensiones y básicamente nuestra fórmula si es una transmisibilidad constante el modelo es muy sencillo no flujo no flujo no flujo y una cabeza constante hacia la izquierda de manera que la cabeza hidráulica es el promedio de los vecinos y simplemente es nuestra fórmula copiar y pegar ya tengo ahí las condiciones de frontera y le podemos incluir por ejemplo dos pozos que la fórmula es muy sencilla es restarle el caudal del pozo en este caso un pozo de dos mil metros cúbicos por día dividió entre cuatro veces la transmisibilidad y aquí otro pozo tal vez no es la forma más elegante pero si la más rápida de hacerla y le restamos ahí un pozo de mil metros cúbicos por día de cuatro veces la transmisibilidad y listo ya tenemos nuestro modelo F9 y pongámoslo un poco más rápido y de forma iterativa llegan ustedes a la solución de manera que en un minuto armamos un modelo muy sencillo naturalmente de dos dimensiones esto es para mostrarles otra de las ventajas del Excel no sé por el 2003 no sé por qué no la conservaron que uno picaba en el gráfico y lo podía ver de abajo de arriba eso lo pueden hacer en el 2013 o en el 2007 pero tienen que darle el ángulo aquí era muy fácil hacerlo de esa forma bueno una aplicación en Santa Marta que queda una pequeña ciudad turística en el mar Caribe tenemos un acuífero aluvial hoy en día pues ya la ciudad ha avanzado mucho por este lado también de manera que la infiltración directa ha disminuido muchísimo la recarga proviene más que todo de estos ríos Manzanares Tamacá Gaira esta es una foto de hace 20 años hoy hay más hoteles es nuestro acuífero y estas son rocas metamórficas impermeables y se escogió una zona precisamente de recarga en épocas de verano el río está completamente seco para poder infiltrar mantenerla el agua sobrante en épocas de lluvias para que no se nos fuera al mar traigo esta colación porque esta máquina la reconstruimos con los estudiantes de manera que se sintieron nos sentimos muy orgullosos perforamos muchos piezómetros con esta maquinita pero también en el lecho del río que muchas veces la resistencia hidráulica la conductancia la saca uno de nublados y pues una forma de hacerlo ahí es directamente perforando en el río hay ahí algunos problemas de safety de seguridad nuestro pulldown y bueno Flavio Bonilla que hoy es una autoridad en nanotecnología en Estados Unidos y este es el modelo conceptual dos presas de concreto y en la mitad una presa de sacos de arena de tal manera que cuando venga el caudal pico que eso no lo para nadie rompa los sacos de arena y pase ese caudal hicimos una una recarga piloto la municipalidad hizo otra hicimos unos pozos de recarga que en realidad no tuvieron éxitos porque la diferencia de cabezas es muy poca pero lo que sí tuvo éxito fue la recarga lateral y de fondo y la idea la tomamos del río Santa Ana en Estados Unidos en Orange County allá infiltran 23 metros cúbicos por segundo esto lo pueden ver en Google Earth y utilizan presas de infrables cuando viene el caudal pico las desinflan en el caso de Santa Marta pues se rompe la presa y hay que reconstruirla nuevamente modelos de laboratorio y estos son ensayos que hicimos incito ustedes pueden ver aquí los niños realmente la calidad del agua es muy buena tuvo un final no tan feliz dado que hoy en día la calidad del agua es totalmente diferente y el caudal ha disminuido muchísimo de manera que recientemente se tuvo que quitar esas estructuras de recarga desafortunadamente y aquí tenemos el modelo conceptual los del laboratorio el proyecto piloto y aquí ya en operación y las hojas electrónicas nuevamente de dos dimensiones muy parecido a lo que vimos anteriormente pero fundamentalmente el río porque pusimos nosotros a ver qué altura bajo qué condiciones recargaba hicimos muchos escenarios también esto se puede modelar en muchos de los programas que hay hoy en día y este es uno de los escenarios de modelación con los pozos hoy en día casi la mitad del acuífero está contaminada con agua salada ya no hay infiltración directa y ya casi no hay agua de recarga de los ríos de manera que Santa Marta sufre hoy en día problemas de abastecimiento muy, muy, muy críticos hay que recuperar la cuenca si queremos volver a recuperar el acuífero bueno, sigamos un poco más adelante que el tiempo apremia y esto es la subsidencia de Ciudad de México he tratado de poner a la misma escala estas fotografías en diferentes años que me las suministró Daniel Arcos que en el año 938 se perforó un pozo aquí en el 78 ve que ya está subiendo realmente lo que es el efecto visual pero lo que pasa es que el terreno está bajando y así sucesivamente esta en el 2012 la tomamos en un homenaje que se le hizo en Ciudad de México a Emilio Custodio y fíjense entre el 2010 y el 2012 el pozo desde los años 60 desde antes no opera pero sigue la subsidencia naturalmente y aquí son más o menos 60 centímetros en estos dos años aquí está esta junta y es la misma persona esto lo podemos modelar estos son lo mismo diferencias finitas no quiero entrar en detalle en estos parámetros geotécnicos pero aquí tenemos la diferencia de cabeza hidráulica los mexicanos primero utilizaron los acuíferos someros después fueron más profundos y aquí la subsidencia en función del tiempo aquí tengo la diferencia de cabeza en cada intervalo de tiempo y aquí la subsidencia de manera que son diferencias finitas son celdas y aquí está la solución primero utilizan bajas la cabeza hidráulica en este acuífero hay disipación en las arcillas que son estas zonas y aquí está la subsidencia en función del tiempo después utilizaron el acuífero profundo y está el descenso de cabeza y lo mismo la disipación de cabeza en la arcilla y sigue la subsidencia nuevamente utilizando las hojas de cer ustedes pueden ver el pozo a la izquierda pues la forma de calibración que está subiendo realmente es el terreno que está bajando esto se puede acopar obviamente con un modelo de dos dimensiones análisis de sistemas de flujo veamos un poco de esto es la referencia el señor Tocchue uno de los padres de análisis de sistemas de flujo analizó el flujo en una sección transversal en una cuenca aquí son fronteras de no flujo super puso una tabla de agua ondulada en un medio homogéneo y lo que obtuvo es esto que no es tan homogéneo tienen flujo local flujo intermedio flujo regional todo esto lo podemos hacer exactamente con las hojas electrónicas modelando tanto la cabeza hidráulica como la función de flujo y pues también tener más apreciaciones por ejemplo si colocamos partículas en las zonas de recarga aquí están partículas en forma inversa en las zonas de descarga pues se observa todas esas propiedades y muchas más no pues las zonas húmedas la parte de vegetación ribereña creatofitas deben estar por ahí ok y por ejemplo aquí manantiales fríos de agua dulce y manantiales calientes de agua salada zonas de estancamiento ustedes pueden ver aquí partículas que llegan a zonas de estancamiento aumentos obvio disueltos de contenido isotópico etcétera zonas de oxidación reducción temas de cambio iónico muchas de las propiedades de del señor top que pues hoy se utilizan también en esta parte del paisaje de la parte del territorio hubo unas preguntas en cuanto a fracturamiento hidráulico y este es un ejemplo de flujo regional en la sabana bogotá básicamente los acuíferos son estos verdes estos amarillos aquí hay algunos acuíferos superficiales de poca importancia pero si ustedes moderan esta parte heterogénea estas son las cabezas hidráulicas si colocamos aquí partículas lo que ocurre es lo siguiente cerca del río bogotá pues las zonas de recarga son bien cercanas lo que se infiltra en las zonas de pie de monte tardan cientos de años miles de años y el proceso de flujo natural es recarga en esta forma miles de años ¿cómo se calibró este modelo? básicamente tenemos pues las condiciones hidráulicas de nuestros acuíferos pero las de las fallas no las conoce nadie entonces con isótopos Ramón Aravena de la Universidad de Waterloo pues de esa forma se logró calibrar más o menos cuál era la conductividad hidráulica de la falla esto que está aquí son shakes y hay interés en hacer fracturamiento hidráulico en estos shakes pero preocupa son precisamente estas zonas de pie hay muchos ejemplos déjenme mostrarles dos de contaminación de agua subterránea este es el primer ejemplo donde tenemos aquí una contaminación inicial de 400 ppbs que ustedes pueden ver aquí la atenuación natural la forma de campana o también mediante colores como se va atenuando análisis de riesgo y ver si realmente esta concentración cumple o no y si hay que remediar modelo de dispersión en dos dimensiones también es una única fórmula copiar empastar se puede acoplar pues a un modelo de flujo y en este caso de 10 partes por millón pues pueden ver ustedes la atenuación natural en función del tiempo vayamos más adelante y a ver otras aplicaciones que ya estamos al final y hay cientos de aplicaciones más pero por mostrarles algunas extracción de vapores que tenemos cantidad de problemas de contaminación por gasolinas y para diseño de extracción pues también las mismas hojas de excel esto es un ejemplo de una estación de servicio esto es flujo en la zona no saturada nuestra ecuación de richards básicamente tenemos aquí la curva de contenido de humedad contra succión y contenido de humedad contra conductividad relativa este ejemplo es para un suelo de un metro donde llueve pues las condiciones iniciales es saturar este suelo tiene 40% de velocidad de manera que se puede ver el avance del frente de humedad en función del tiempo como cambia nuestro contenido de humedad en función de la succión y también como cuando cesa la lluvia pues vuelve nuevamente tiene sus condiciones iniciales análisis hidrogeoquímico de aniones cationes quien está familiarizado con el diagrama de Piper esto también es en Excel son tres figuras independientes y esta es la opción de burbujas o bubbles eso es a gusto de cada uno me gusta más esta que está aquí porque puede uno ver cual pozo es cual la combinación de estas dos tendencias en fin y bueno esto es infiltración con el departamento de antropología en las terrazas preincaicas y básicamente es obviamente que no nos dejan perforar en las terrazas pero ver por análisis de sensibilidad cual es la capacidad de infiltración de esas terrazas que las utilizaron tanto para control de noción como para agricultura y depende pues también de las condiciones y de la resistencia que hay con la roca que está aquí por debajo y muchas otras opciones también no hay drenes si ustedes van a Machu Picchu los incas aprendieron de los preincas pues en zonas donde la resistencia es muy alta pues tienen que hacer drenes y básicamente eso es lo que les quería compartir muchas muchas gracias bueno muchas gracias doctor Mondano si tienen alguna pregunta podemos estar con ella yo tengo un sitio pero hace más de dos años que no lo actualizo y es este con algunos tutoriales en youtube entonces en youtube básicamente ponen Carlos Morano y ahí los manda a todos los demás sitios tengo ahí las hojas viejas las he mejorado algunas tengo el próximo año y la hoja para el siguiente año es mejor montar las nuevas está la parte de las fórmulas es la única que está oculta pero ustedes pueden copiar empastar y pueden hacer el problema que ustedes tienen las posibilidades son mucho más amplias en esto digamos los estudiantes también hacen sus proyectos de grado y mejoran algunas obviamente que algunos utilizan programación y más es presentarles esta herramienta como herramienta de enseñanza digamos pruebas de bombeo en caso de contaminación pequeño yo utilizo las hojas de cálculo y algo muy muy complejo pues están los modelos que los baja uno también como el gratis de la red o el auto muy confuso muy confuso muy claro quedaron sin palabras bueno muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.